Una flor me habló de ti, cerca de un manantial, me dijo tantas cosas. Solo un ángel pudo ser, ella me lo hizo ver, era una entre rosa. Ella es tuya, es para ti. Blanca, era blanca y la creí, y bonita, solo hablaba de ti. Ella era blanca y la creí, y bonita, solo hablaba de ti. No podía comprender, aquella flor me habló, me dijo tantas cosas. Solo un ángel pudo ser, ella me lo hizo ver, era una entre rosa. Ella es tuya, es para ti. Blanca, era blanca y la creí, y bonita, solo hablaba de ti. Blanca, era blanca y la creí, y bonita, solo hablaba de ti. Blanca, era blanca y la creí, y bonita, solo hablaba de ti. Blanca, era blanca y la creí, y bonita, solo hablaba de ti. Blanca, era blanca y la creí, y bonita, solo hablaba de ti. Blanca, era blanca y la creí, y bonita, solo hablaba de ti.